Es el espacio de los maestros, ya llegó el maestro Jairo Calixto Albarrán, que seguramente se está deleitando con el Xochibus, ahora la campaña de Starbucks. ¿Qué es esto? Xochibus. A ver, es una campaña rumbo a una elección presidencial, no para ser reconocida como la payasa del circo. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, todavía buenos días. Distinguido profesor, no, pues, te mando abrazos y mis mejores deseos para esta Navidad, pero... Te deseo, mi mejor deseo es que no se te aparezca la pelona, perdón, sí, Pedro Ferriz Cíjar por la noche en algún callejón. ¡No, qué horror! ¡No, no, seas gacho! ¡No, no! Le echamos flit, para que... Sí, ¿no? ¿Qué personaje más? Pero además es tan así, o sea, es el otro patitas de molcajete, o sea, sí, chaparritos que quieren buscar siempre la manera de protagonizar algo. Dicieron mentiras, fundamentalmente mintiendo, y escandalitos chapas. Oye, sí, pero lo del Xochibus, o sea, casi, casi no se ve con una mala copia del Noroñabus. El Xochibus casi, casi no se ve con esa idea, pero además el asunto del Xochibus es que la diferencia es que el Noroñabus trae libros. Y ahí se ve que, ahí se ve que, que de veras no ganan libros, ni bueno, ni para, ni para, este, ni para sentarse. Es una cosa terrible lo que vemos ahí. Pero además de todo, cómo lo, cómo lo presentó, y el, y se ve, cómo va brincando cual teletubi, la, la señora Xochibus, que no sé por qué razón verla, es que no puedo creerlo. O sea, ¿qué edad mental podemos tener? Y luego se le cae todo, se le cae la campaña, y este, y llega brincando, y, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, qué clase de, 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 de extraño sentido de, de la competencia electoral es este? No me imagino, a, 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 saliendo a segortar, y no lo recuerdo haciendo estas cosas, ni siquiera mi licenciado Peña. Bueno, Foxy hacía, hacía sus chistes, pero bueno, no hacía esos numerazos. Puros osos, y, y eso es lo que, lo que vemos con la, con la señora. Bueno, se le cae la, oye, por cierto, no, 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 no viste, no viste, hablando de Vicente Fox, un tuit que publicó. Ah, sí, rarísimo. Pero, súper raro, mira, publicó esta fotografía, que le acabo de mandar a, 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 a don David, no sé si la señora que se ve ahí en pantalla es la profesora Elvester Gordillo, o si están jugando a competencias, a ver cuántas, con mucho respeto lo digo, cuántas, eh, sesiones de Botox, o, o, o estiradillas, pero ve lo que publica Vicente Fox, creo que es Martita Sahún, ahora que le hace un acercamiento a don David, pero esto es lo que publica Vicente Fox, deliciosa atardecer en San Cristóbal. No, además un lago, no, eh, no, no sé si has tenido la oportunidad de ir a ese lugar, mi querido maestro, pero es un lugar de ensueño, eh, es un lugar de ensueño, mientras alrededor de, eh, del centro Fox y de todo, y de la, de la vieja casona de, de los Fox, convertida como en centro turístico, pues ahí, el pueblo está moladón, tú lo ves, está moladón el pueblo, pero ellos viven en una, en otro mundo, en una otra esfera, es del lago, es una cosa espectacular, lo que, lo que vives ahí, luego incluso en la vieja casona, puedes entrar, y están ochenta fotos de, de, de Fox, ya sabes, en estas situaciones, hay como tres, hay como tres libros, ninguno leído, pero tiene, tiene toda esta, esta forma de vida, como, pues ya la armamos, ya lo hicimos, vete Martita a disfrutar de las maravillas, nada más deja que me caiga mi pensión, y te voy a invitar a cenar. Oye, y además solitos exhiben, ¿no? ¿Cómo hemos exhibido a un Ricardo Salinas Pliego, que se la da de Juan Camanei, y chilla a las primeras de cambio? Bueno, Vicente Fox, exhibe a Ricardo Salinas Pliego, porque tal vez, la gente que tiene corta memoria, no recuerda que fue Vicente Fox, el que casi, casi le regala la casa presidencial, allá en Huatulco, dice que a cambio de promoción, en TV Azteca, para el destino turístico, y fíjate lo que publica, eso que estaba poniendo en pantalla don David, y ya sin Martita, ¿eh? Dice, Ricardo... No, la quitó porque estorbaba, perdón, o sea, disculpa. Ricardo, ¿te recuerdas hace 30 de este regalo? Hoy te recuerdo, te respeto, y te sigo apoyando decididamente en todo lo que haces. Eres un gran empresario, eres una gran persona, y eres altamente compasivo con quien menos tienen, tu amigo. O sea, como él tenía menos que Ricardo, seguramente le agarró algo, sin albur. Pero, a ver, ¿qué regalo? ¿A qué se refiere? ¿Al pueblo? ¿Al sitio? No, al lago, al lago, al lago, al lago. Porque además es un lago artificial, o sea, no crees que es cualquier cosa. Entonces, no, además acuérdate que fue Fox el que dijo, el famoso, ¿y yo por qué? Viene de un reportero de Canal 40, cuando le estaba diciendo, oiga, nos están atracando, este señor nos está atracando, el señor Salinas y todo, y él, y responde Fox, y yo, ¿y yo por qué? O sea, ¿por qué me debía de ver? ¿Cómo que por qué? Porque es una concesión, porque el gobierno tiene parte de, tendría interés en que haya los medios de comunicación, tengan apertura y tengan espacios, y no sean atracados, como ocurre ahí. Acordamos el pasaje del Chiquihuite, la seguridad privada de Salinas Pliego, en el Chiquihuite, en la Ciudad de México, es un cerro donde están las, conocer su, su señal en varios lados, y ahí estaba la del Canal 40, el viejo Canal 40, CNI Canal 40, que es donde estaba, pues, Ciro Gómez Leiva, estaba Denis Merker, y un, y la verdad, era un, era un esfuerzo interesante, muy interesante, ya después ya se desdibujó, y Alex, pero, era interesante, y los, los bajaron, entonces, ellos hicieron una marcha, creo que la una que marcha la que ha ido Ciro, y Denis, creo que nunca han vuelto a salir de la calle, pero, era la marcha, y la gente, y los trabajadores del Canal 40, fueron a hacer el Chiquihuite, para, pues, dar una batalla por su, por su medio, al final, pues, perdieron, y fue Fox el que apoyó a Salinas Pliego, y que prácticamente le regaló el Canal 40, no puso nada, no hizo ningún esfuerzo por ayudar, sí era un canal con dificultades económicas, pero, que podía, habersele apoyado, para que esa señal, distinta, diferente, a lo que habíamos visto, en materia noticiosa, de la Ciudad de México, y en el país, pues, podía, podía desarrollarse, y no, lo cortó, y yo, ¿por qué? me vale oro, Ricardo, te volvieron los zapatos, Ricardo, déjame, eres hermoso, eres guapo, ya nada más de eso faltaba, pues, sí, estaban, que estaban, más, más o menos coludidos, por esa hora que Ricardo Salinas estaba chillando, ahí, ay, mi capo de golf, la cual, había tres soldados, una patrulla, y dos, este, y dos gendarmes, y no, ya tiene eso de mí, y él sí, él sí, mandó una, un batallón, mirá un batallón, mirá, 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 eran cuatro soldados. Oye, por cierto, ya, a ver, cuando te equivoques, cuando tengas alguna falta ortográfica, así como cuando te pongas pedo, y salgas en cámara, y puedas decir, es que había fallas técnicas, tipo Colón. Exacto, sí. Ahora, a Vicente Fox le vamos a atribuir, si escribo algo mal en Twitter, es culpa de la inteligencia artificial. Ya viste su mamá. Sí, no, sí. Su tweet dice, cualquier falta de ortografía o de dicción en mis escritos, dicción en mis escritos, hazme tú el pinche, por favor. La culpable es la inteligencia artificial. Ah, sí, claro. Es, o sea, no, es que mi Vicente, la verdad, la verdad, sí, sí le falla. Sí, no le suba a Hualtinaco, está tan alto que no llega, no llega a la Hualtinaco. Y sí, es sorprendente, a mí me sorprendió, digamos, cuando su sexenio, pues era un presidente diferente, porque era un presidente cotorro, que aguantaba, digamos, las críticas, las burlas, los señalamientos, las aguantaba, y echaba relajo, ¿no? Y con sus frases muy de la lavadora de dos patas, ¿no? Todo eso, digamos, fue un sexenio en eso, pero mientras hacía esos numerazos, yo creo que era para, por aquí, da, mira, está con la bolita, y por el otro lado atracaba el despoblado, que fue lo que realmente hizo. Entonces, sí, esta onda, pues yo para mí es el peor enemigo de la ortografía, y ahora de la dicción, quiere echar la culpa a la inteligencia artificial, así que, pues, ¿qué aplicación compró? Tiene la versión gratuita, entonces, por eso, es ridículo. Nada más por no dejar, mi querido maestro, Jairo Calixtro, andan muy perdidos. Yo no sé si Vicente Fox y Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Banco Azteca, de TV Azteca, comparten el Community Manager, o de plano, fueron al mismo, a la misma conferencia de, neoliberal, porque también ya Vicente Fox anda hablando de gobernícolas, dice, es cierto, hay que acabar con los gobernícolas de la 4T, hagámoslo antes de que nos quedemos sin país, tiene que ser el día 2 de julio, salvemos nuestro país. Dice, sí, por favor, háganle caso, por primera vez, grábenle, háganle caso a Vicente Fox, salgan a votar hasta el 2 de julio. Ay, no, te digo, fíjate, yo, yo, evidentemente, no, no, no soy partidario de la oposición, ni mucho menos, porque me da grima, me da una alergia, este, me salen los sabañones, pero, yo, a mí a veces sí me dan ganas de decirles, oye, no sean gachos, yo les echo la mano, no sean malos, déjame aquí 5 minutos, les arreglo algo, no puedo creer que, que permitan que sucedan estas cosas, que no haya un orden, algo, o sea, Xochitl haciendo esos numerazos, lo de Tijuana es increíble, lo de Tijuana es increíble, o sea, vas a Tijuana, a mal hablar de Tijuana, comparándola con Cancún, o sea, es como si yo llegara a tu casa, mi querido maestro, y dijera, oye, no, ese, ese cuadro de Toño, de tamaño natural, no me gusta, pásalo, guárdalo en el, en el clóset, o, no se sienta mal, tú, cualquier persona educada, mediadamente educada, va a una casa, y, no, y con todo respeto, y si hay un poquito más de, de, de confianza, pues alguna broma, que se yo, pero respetas fundamentalmente, como cada quien vive, ¿no? No vives ahí, te invitan un día, y te atrasas bien, pero no vas a criticar, como fue la señora, la señora Xochitl, o sea, es como si fuera un animalito del bosque, o sea, no te educaron, ¿cómo vas a hacer esto? Y luego lo peor, decir, no, bueno, esto no está tan mal, porque hay una gastronomía, claro, hay un chef, claro, el chef súper fufurufo, y se le olvidan los 80 cosas, o 100 cosas súper interesantes, que hay en Tijuana, una ciudad muy especial, con una vida, pues, de migrantes, de gente que se fue quedando, hay gente, es la frontera, es donde más se mueve de todo, es decir, algo más, más profundo, que lo que dijo, y la gente del lugar, ya la quiere linchar, ya no le dice, welcome to Tijuana, menos Xochitl Gálvez, dice la entrada. Oye, a ver, ahí te va una trivia, una pregunta capciosa, a ver, la encuesta del día de hoy, wow, en qué se parecen, el saco de Puz, y Ciro Gómez Leiva, a la mano, no sé, está bien, está bien, te agarré curva, te agarré curva, a ver, déjame darte, eh, déjame proyectarte, algunas cosas, para ver si logras, eh, responder, maestro Jairo Calixto, don David, cómo chillaba hace rato, Ciro Gómez Leiva, sobre las encuestas, del Reforma, eh, no lo podía creer, Ciro Gómez Leiva, en su programa de Radio Fórmula, qué decía, algo, alguna cosita por ahí, don David. Antes las hacía Alejandro Moreno, las hizo durante muchos años, hoy no queda claro quién, quién hizo esta encuesta, Reforma no lo informa, eh, también la nota metodológica de la encuesta, quizá a diferencia de otras ocasiones, es muy escueta, solo habla de una encuesta nacional en vivienda, que se hizo en las dos semanas pasadas, del 6 al 12 de marzo, a mil personas, mil personas en vivienda, con credencial, y no deja de tener un dato, que a mí me llama mucho la atención, porque, pues rompe la tendencia, de lo que venía midiendo Reforma, Reforma venía midiendo, antes de entrar con Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, la popularidad del presidente López Obrador, y la tenía en el rango de los 60 puntos, 56 incluso, desde junio del 2020, junio del 2020 lo tuvo en 56, y luego desde entonces trimestralmente pasó a 61, 63, 60, bajó a 58, luego para mayo del 22 tenía 62, luego 61, son trimestres, bajó a 59, en mayo del año pasado tenía 60, en agosto del año pasado 60, en diciembre recuperó algunos puntos, se puso en 62, y algo muy extraño ocurre, porque el presidente pasa en tres meses, presidente López Obrador, de 62 a 73% de aprobación, es que se le olvida a Ciro Gómez Leiva, que en los últimos tres meses, salió lo de ProPublica, los bots baratos argentinos, para el hashtag narcopresidente, salió lo del New York Times, por favor Ciro, pues esa es la gran diferencia, el go negative, que para el presidente fue muy positive, ah, el saco de pus, que dijo en la típica al TV don David, digo, porque estoy tratando de compararle a don Jairo Calixto, y que entienda en qué se parecen Ciro, y el saco de pus, no le crean por favor, a la encuesta de reforma del día de hoy, cómo, cómo extrañamos a Lorena Becerra, en reforma, cómo extrañamos a Lorena Becerra, que era la que levantaba las encuestas, don Jairo, ya más o menos, te va quedando claro, en qué se parece el saco de pus, al vocero de los malandros, en realidad, parecen separados al nacer, es una, es que, si me imagino, te lo juro, si me imagino, este, en la mañana, viendo, tomando su café, y en cuanto, al pasar de reforma, le empieza a temblar la mano, pues sí, es que digamos, evidentemente, reforma es, este, pues un bastión, de, de la ultraderecha, es un bastión anti López Obrador, es un bastión, de, del conservadurismo, de, no de ahora, sino desde siempre, ¿no? Es un periodo que así inició, es un medio que así inició, y así continuó, y así será, entonces, de repente, para su escaso, pues ya cada vez menos, cantidad de seguidores, y de, y de, pues, de, de público, esto, porque no son los naturales, el 30%, que siempre ha estado con, o 28, con Xochis, son los mismos que él en reforma, digamos, en general, entonces, les ha de ver, les ha de ver atragantado el café, o sea, el, el, la, la concha, la concha con nata, la de ver escupido, después de ver eso, porque, claro, como Ciro, y como el saco de pus, se sienten traicionados, ¿cómo no es que va ganando Xochis ahí? ¿no? ¿Cómo es posible, que López Obrador haya subido, 10%, ¿dónde estás, Lorena Becerra? Bueno, pues déjame decirte que Lorena Becerra, este, se fue de reforma por eso, porque, que pretendían manipular sus encuestas, sus trabajos, que tenía años haciendo, ¿no? Para, para apoyar a la candidata del, del Wipil, o sea, eso es lo que, lo que se supo, ¿no? porque digo, no, no, yo no voy a ayudar a la señora, porque, además, no hay manera de ayudarla, bueno, o sea, si, 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 este, los de Mitowski, no pueden ayudarla, nada más queda Massive Caller, que, bueno, ya sabes, ahí siempre va ganando la Champions, ya ganó Wimbledon, y México elige, México elige también, México elige, es decir, estamos, entonces, por supuesto, se sienten traicionados, van a cancelar su suscripción, van a chillarle, este, a los, a los dueños, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, es lo que arroja esta encuesta, no creo, la verdad, no dudo mucho que reforma, ahí vamos a hacer esto, para quedar bien con el presidente, claro que no, 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 pues de modo, o sea, eso salió, incluso hasta pienso que hasta le rebajaron, porque, vamos a perder a toda la clientela, ¿no? Porque ahí, es lo que se, lo que se esperaba, lo que se espera siempre, de, de reformas, que está en un ataque frontal, hemos visto sus portadas, los últimos años, y son espeluznantes, y va subiendo, así, nueve nomás, 73%, o sea, no hay ningún presidente en la historia, yo creo que en el mundo, que su último, en su último año, tenga 73%, a esta temporada, en esta temporada, mi licenciado Peña, creo que estaba por 24, o menos, no se diga Calderón, no, no sé, o sea, no hay nadie que haya aguantado, este, este último año, así, con, con este nivel 73%, o sea, ni tú, ni tú, ni yo, tenemos 73% de aprobación, prácticamente nada, máster, entonces, si está muy bravo, esto, y se nota, o sea, se nota el resentimiento, se nota, no, no puede ser, es que, ¿cómo se ve 10 puntos? ¿no? ¿no? Entonces, creo que, ahí el, ahí el tema de decir, oh, pues sí, le gana, le gana su, su afición xochilista, si le, además, es el, es, pues sí, está, se está jugando, se está jugando el próximo, el próximo sexenio, en materia de apoyos a los medios de comunicación, también, entonces, no estoy seguro que los medios, que están acostumbrados a recibir una lana, ¿no? El último, el último, el final del sexenio de, de mi licenciado Peña, bueno, fue un, o sea, fue un lanal, o sea, se gastó todo lo que no se había gastado en todo ese sexenio, el, el mi licenciado Peña, entonces, claro, cayó, cayeron las grandes riquezas, y ahora, pues sí, con todo y todo, recorte, oye, lo que sigue, yo creo que es más recorte. Oye, imagínate, otro milagro más de la 4T, que los derechosos, llamen medio palero, al perro del corredor. Exacto, oye, ya me imagino, no sé, cómo se llama la señora que vas, que, que siempre, que va a las mañaneras, que siempre está enojada, que da miedo cuando la ves, va a ir a la reforma a gritar, palero, palero. Oye, por cierto, me dicen que en la fronteriza tijuana, eh, le han cambiado el apodo a una candidata de Botarga, a Brutarga, luego de sus declaraciones, fíjate, escucha a esta señora desde Tijuana, Baja California, en donde empieza la patria, que por cierto, no le gusta, no le gusta Xochitl Galvis. ¿Cómo ves que Xochitl dijo que Tijuana no es nada bonito? Anda hablando de parte de su país, ¿cómo quiere que vayan a votar por ella? Pues vieja pendeja, sola se está asqueando, como dice el dicho, ya se vació el costal en la cabeza, pendeja. Esta es la Vox Populi, Vox Populi Vox Day. No lo dije yo, no lo dije yo. Oye, pero, pero es que es, digamos, y de esas hay 80 entrevistas, 80 comentarios de gente en el mismo tono, ya no puede ser tan, de veras, no puede ser tan mal las cosas, no vas a Tijuana a hablar mal, hablar de Tijuana, o sea, a rato va a ir a Oaxaca, y claro, yo creo que todo tiene que ver con el pensamiento del, del chiquilicuadri, de Jorge Castañeda, Jorge Castañeda, como hablaba de, de, de Putla Guerrero, pero con ese clasismo, hice desdén, hice menosprecio, clasista, racista, mamoncista, como es el Güero Castañeda, el Güero Castañeda, o el propio cuadro, y no decías, ¿por qué no nos deshacemos de Oaxaca, este, y varios más, no? Así que no siguen pa' nada, porque nos quedamos con Monterrey, la hacemos. Entonces, es este pensamiento clasista, y lo mismo de, de Xochitl, o sea, hereda esta, esta idea, ¿no? De que, pues todos son, son pendejos, menos, menos en el norte, el norte sí trabaja, ¿no? ¿No? Incluso, tú, tú, tú eres de aquella zona, ¿cómo se refieren al, al sur, al sur mexicano, como el sur desarrollo, ¿no? Eso, en chistes y todo, pues es otra manera de ver el mundo, claro, hay mucha diferencia, pero bueno, pero las maravillas, también, todos los hemos conocido de, de Oaxaca, de, de Chiapas, de, de todo lo demás, bueno, de Tabasco, bueno, pues ahí están. Entonces, bueno, incluso Xochitl fue a malablar de, de este platillo que es, fue famosísimo allá, pues el peje lagarto, ¿no? Claro, la connotación era, ay, para burlarse del presidente, pero al final los tabasqueños, se está burlando de, de nuestro, de nuestra comida, y lo, o sea, el rato va, que va a ir a, a malablar de las tlayudas, a malablar de la cochinita pibil, de la carne asada, no, de, de los burritos, o sea, eso, está mal todo, y la gente se lo reprocha, esta señora que dijo, creo que es la voz de muchos que pensamos, pues así, igualito, no puedo hablar haciendo esas cosas, es que igual, más que quieres el voto, si quieres el voto, no haces eso, menos. Pues sí, oye, ya, ya que mencionabas a Reinaider Ramírez, que en algún momento arremetió contra, Hans Salazar, mientras yo estaba acá, en la, en la fila de atrás, le gritó, cállate palero, y dije yo, ¿qué pasó? Bueno, Reinaider Ramírez, ¿qué le irá a gritar a Leo Zuckerman? Pregunto, pregunto, porque ya ven que Leo Zuckerman, no es palero, es un gran comunicador, gran periodista, gran conductor, de es la hora de mi, perdón, de opinar, en Televisa, y ahora promotor de fake news, se salió de la manga, arremetió contra los militares, por presuntamente andar colocando publicidad, de Claudia Sheinbaum, y resulta que no era el AIFA, y después tiene que admitir, que nunca ha estado en el AIFA, y que anda propagando noticias falsas, por eso pregunto, Jairo, si Reinaider Ramírez, nos tilda a muchos como paleros, ¿qué adjetivo merecería, el gran Leo Zuckerman, maestro? Yo siempre le digo Leo Zuckerman, porque no puede ser que, de verdad es un cuento experimentado, en materia de comunicación, pero siempre, siempre, mete las cuatro patas, siempre dice las cosas, ese clásico que dice, este, lo dije o lo pensé, ¿no? Porque, hizo unas atrocidades, en ese programa, y en sus programas, y por eso le pongo unas patizas, la propia Denise Merker, digamos, que no vamos a acusar, de López Obradorista, le pongo unas putas, perdón, patizas, unas patizas infames, Maestro, perdona, 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 me dejé llevar, me dejé llevar, perdón, pero sí, el asunto es que, eh, se, mira, de veras, me llama la atención, toda esta gente, Zuckerman, y Riva Payaso, y muchos más, digamos, tenían un pequeño nombre, un nombre más o menos, ¿no? Un, un reconocimiento social, etcétera, entonces, ya les vale gorro, les vale gorro lo que piensan los demás, de ellos, entonces, Leo Zuckerman puede decir, igual que Calderón, ya no sé quién dice más, más noticias falsas, si Calderón o él, pero pueden decir cosas como, miren, el AIFA, ahí está la propaganda, el ejército, oye, no, no hace el AIFA, perdón, es igual que Calderón diciendo, no, ya atropellaron, el tren ya atropelló, no sé qué, es un, es un, es un iguanodonte, de la, de la, de la edad de piedra, no sé qué, entonces, todo mal, entonces, no tienen un respeto por su propio nombre, lo único que tienes, dime, o sea, de veras, de veras, y ha pasado con muchos, eh, muchos, este, de este, de este, de estos medios, digamos, este, ya, súper conocidos y lo, y lo demás, no, el mainstream, desvale gorro su nombre, o sea, arriba payaso, yo trabajé con él, te lo juro que para mí, grandes enseñanzas, a la hora de las, de la, de los, este, de las reuniones con, con, con la gente, de veras, es un tipo inteligente, ¿por qué te he convertido en esto? No lo puedo creer, o sea, y este Zuckerman igual, o sea, diciendo estas cosas, y luego, más de todo, reconozco mi error, y al estilo de Calderón, no, no, perdón, yo no fui, al final ya, ah no, pero los militares, pero el secretario, el secretario de Marina, se fue sobre Xochitl, porque Xochitl, y se lo olvidó poner, porque Xochitl dijo que los marinos, no trabajan, se están echados ahí, nadando en la alberca, ¿no? Y le puso los datos, tan, tan, tomamos economizado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, y le dijo, a ver las pruebas, ¿dónde están? Eso fue hace una semana, ¿dónde están las pruebas que Xochitl iba a aportar? ¿Dónde están? Están escondidas, en el Xochibus, están escondidas, este, de Starbucks, entonces, ¿qué es eso? Les va a lecurre su nombre, y al final, al final, porque eso va a cambiar de manera radical, pues ya no va a tener, ya no creo que tenga la misma chamba. Lo bueno, es que no solo hay paleros, como tú comprenderás, o como yo entenderé, como yo, mi querido, como yo, mi querido Jairo, lo bueno es que hay periodistas, como León Krause, y análisis, como los de Macario Esquetino, vea nada más lo que hace el hijo de Enrique Krause, en un espacio de letras libres, entrevistando a aquel que dice que no vale la pena buscar el voto de los jóvenes, o que hay que tener una capacidad para definir quién merece pensión o no en este país. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro de México? Bueno, soy optimista en el sentido de que pienso que, que muy probablemente Claudia Sheinbaum no gane la elección. Ya, no más, no más, soy optimista, ojalá que Claudia no gane, mi querido Jairo. Bueno, por principio, o sea, qué manera de rebajarte, digamos, con lo que te digo, les vale gordo, ya el nombre, la trascendencia, el paso a la historia, les vale gordo. O sea, ¿cómo vas a entrevistar a Macario Esquetino? O sea, perdón, ese cuate es otro patitas de molcajete, o sea, de veras, es un tipo súper menor, que nadie pela. Oye, nunca he sabido si le dices Esquetino por excremento o por cretino. Perdón. Por excrementicio. Es un tipo que toda la vida ha vivido de decir estas cosas, ¿no? Siempre apoyando, por supuesto, las causas de la oligarquía, de eso en la que se ha dedicado, su sentido crítico es inexistente, ¿no? Y que León, de veras, ya está, o sea, yo digo que es un momento que ya le corte el ombligo, se corta el ombligo ombligo con el papá. Yo sé que él le consigue las chambas. Mira, de veras, yo lo conozco desde hace años, y es un buen tipo. Lástima con ese papá, o sea, lo ha hecho mucho daño, mucho daño, y lo ha convertido en esto que es. Y lo ha ido llevando de chamba en chamba, lo ha ido ahí llevando. Pero ¿cómo es posible que entreviste a un personaje tan menor, que además tiene un rollo ya súper hecho? Esto de los jóvenes, me vale madre los jóvenes. Es lo mismo que Xochitl diciendo que Tijuana es más, que Tijuana comparada con Cancún es más feo. O sea, ¿cómo? No entiende nada. ¿Quiénes más van a llegar a votar este año? ¿Quién es el grupo que va a venir a votar en estas elecciones? Pues los jóvenes, los jóvenes que están cumpliendo 18 años, que son millones, que muchos de ellos no tienen una formación política, que podrían, digamos, sentirse atraídos por algún discurso amable, sincero, sensato, que no lo hay, de la derecha, porque no piensan en los jóvenes. Ellos piensan en atracar, como dijo Clara Brugada. Ustedes piensan, no piensan en las demás, piensan en hacer business, pues así lo mismo. Entonces, este pensamiento, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que lo lleva a decir es, ¿saben qué? Los jóvenes me van de gorro, ¿no? Y los adultos mayores, perdón, nada más pensando en un tema solamente electoral, ¿no? ¿Quiénes son los, los, la gente, el grupo social, que incide en quienes votan en sus familias, y esto por las razones, que tiene que ver con un apoyo, porque les ha dado López Obrador por años, por los adultos mayores, ¿por qué vas a hablar mal de los adultos mayores? ¿Por qué les vas a quitar la, la posibilidad de que solamente uno, estos quienes lo merecen, los que viven en, los que viven en Polanco, solamente los merecen eso? Porque ya vimos que muchas señoras copetudas, y señores copetudos, van y cobran su pensión, todos, todos los, todos los fines de mes, van, o sea, ah, sí, sigue solo López Obrador, pero, ah, pero pues la pensión sí la cobro, entonces, eh, y alegando, no, es mi derecho, perdón, ¿cuándo, cuando saliste a marchar? ¿Cuándo saliste a opinar? ¿Cuándo saliste a pelear ese derecho? Nunca, ahí te asentaste, te recibí la así, ¿no? Entonces, sí, es este personaje, eh, de veras, Macario es la más tan menor, tan poca cosa, que no entiende nada, es uno de esos tipos, que se sienten tan inteligentes, pero que no lo son, entonces, se sienten súper listos, y son obvios, son, eh, por profundamente clasistas, profundamente chafas, y ya que lo entreviste León, dices, qué bueno, pues tiene otro nivel, pues mal que bien, no sé, o sea, de veras, no, no, no tiene sentido, pero bueno, para, ni modo, están echando a perder su, su, su futuro. Para cerrar, hablando de locuras y traiciones. Hablando de locuras y traiciones. Fíjate Gilberto Lozano, ahora con esto de las encuestas, y con todo esto, creo que leía Fabricio Mejía que decía, las casas vacías de Frena tienen sentido, pero fíjense cómo retomamos a Gilberto Lozano hoy, el líder de Frena, este personaje ultraconservador, ¿qué dice, qué dice hoy, don David? Ya lo encontramos en redes sociales. Amigos, hoy es marzo dieciocho del año dos mil veinticuatro, y hoy te voy a explicar como cuarto candidato a la presidencia de México por la vía no registrada, lo siguiente, ¿por qué López destapó a Xochitl? Número uno, porque tiene nexos de muchos años. Tan es así que lo comprueba la presencia de Andy López Beltrán y Claudia Chainbaum, a quien había destapado ya en la Ciudad de México para ser la jefa de gobierno con Morena. Nadie puede olvidar el destape también de Armando Guadiana para gobernador de Coahuila por Morena, hecho por Xochitl. ¿Quién mejor que con la que viajó a Davos, Yedkol Polanski y Claudia Chainbaum que con Xochitl? ¿Y qué es lo que le convenía a López? ¿Por qué la destapó como lo manifiestan y lo testifican más de ciento cincuenta notas? Xochitl no existía hasta que López dijo ella es. En un acuerdo con Alito Moreno y en una imposición al PRI-NRD, resulta que los partidos de oposición traicionan a los mexicanos con una candidata a modo que ni bailando en Catemaco va a poder acercarse al triunfo inminente de la señora Chainbaum. La segunda cosa era simular una democracia. Lo que me llama la atención es que se autoanuncie como cuarto candidato por la vía insignificante. ¿O qué dijo Gilberto Lozano? Pero mi querido Jairo... La vía solo con mi soledad. Solo con mi soledad. Para cerrar, maestro Jairo, qué jodida está la cosa. Ya, perdón a doña Mina por lo que voy a decir, ya chingo a mi madre, ya. Ahora resulta que López Obrador es tan cabrón que es culpable hasta de la tragedia de la oposición porque les impuso a la señora que no le va a ganar a la otra señora Chainbaum. Porque así le dice, la señora Chainbaum, Gilberto Lozano, derrochando misoginia, siendo Gilberto Lozano, siendo Gilberto Lozano. No, bueno, ahorita se le va a caer la arvígela de Guadalupe encima. No, bueno, evidentemente, digo, es el sí representante del extrema, que a veces en ciertos momentos, fíjate que ha demostrado cierto olfato político de más inteligencia. Recuerda cuando fue la primera, digamos, como la primera encuesta para la revocación de mandato y demás, él dijo, no, hay que salir a votar, al contrario de toda la oposición. No, no, vamos a dejar solo a López, ¿no? Cuando, pues al final de cuentas, él decía, bueno, es que esto nos funciona, si no nos gusta, nos juntamos, sacamos al que vaya, al que esté en la presidencia, o la que esté en la presidencia. Nadie lo escuchó, nadie dijo nada. Entonces, de repente es un tipo como que combina esta exaltación del cucurus pan, así que nada más le falta su gorro cucurucho, y a veces trata de poner orden en el pensamiento de la derecha, que es porque no hay nadie. O sea, me sorprende, mi querido maestro, amigos que nos están viendo, que no hay nadie sensato en la oposición. Los intelectuales que se supone tendrían que ser los que den una norma ideológica de pensamiento sensato, no lo hay, ahí tienes a Aguilar Camín diciendo bola de provincianos, bola de nacos, ¿no? Este, el señor Jorge Castañeda, no, más garra sucia, más muerte, más sangre. O sea, aunque intelectualazos, o Krause diciendo, las parchas rosas igual que del 68, pero no, pues ¿dónde están las matazones? ¿Dónde están las tanquetas? ¿Dónde están los granaderos? Entonces, no hay una voz sensata, digamos, la voz de la oposición es el saco de pus. O sea, ¿cómo estará la cosa? No hay nadie, ni una sola voz inteligente. Y a veces, Gilberto Rosales, es bueno, tiene un poquito, o sea, con todo y todo, quitándole, poniéndole a la capucha, tiene un poquito de, pero claro, enloquece y de repente, pues ya soy, yo quiero ser presidente, pues nadie va a, ni su mamá va a votar por él, ni su tía, ni su tía panista, de los, de los piolines, va a votar por él. Pero bueno, es, pero al final es que no hay nadie, una voz, o sea, por Dios, o sea, la señora cazar, la señora acosar, nadie, no hay una sola voz que digas, bueno, Zuckerman haciendo fake news, Calderón, bueno, lo del, lo del, lo de Calderón y lo del, lo del militar, el general que según tenía, según tenía, este, grabaciones de los hijos de López recibiendo dinero, del Chapo Guzmán casi, casi, y Calderón ahí repite, nada que cuidar a este señor. Y resulta que, claro, no, no era cierto. Entonces, todos tienen esta idea, no hay nadie, no hay nadie, Margarita Zavala, no puede salir en el tianguis porque me la, me la, me la, me la gritan. No hay ni una voz sensata, Máster, entonces, lo que, que, que les queda, pues esto, estos numerazos, estas cosas, y a ver qué agarran, y a ver si pega lo de la guerra, lo de la guerra electoral, y al final, la idea de que es la, el miedo, infundir miedo, y la idea de que puede ser que, que la tremenda corte tendría la tentación de, que las elecciones, no sé qué, pero si van ganando, van perdiendo 10-0, o sea, no hay manera, entonces, todo, todo mal ahí, mi querido maestro. Definitivamente, mi querido Jairo, vamos a cerrar mejor maestro, invitando a la audiencia de Sin Censura, a que esté al pendiente de tus esfuerzos, desde diferentes trincheras, maestro Jairo Calixto Albarrano. Si, ya sabes que estoy, en todos lados, me pueden encontrar en principio, en arroba Jairo Calixto, en el, en el Twitter, yo sigo diciendo el Twitter, porque pues, tengo la esperanza de que un día, Elon Musk se canse, y ya verá, se lo ven a alguien sensato, pues, y ahí hay emoción, hay locura, hay muchos bots, pero también hay mucha gente chida, y se pone padre. También pueden encontrar en el Facebook, en el, en el, ¿cómo se llama? No me acuerdo, en el Instagram, y también en YouTube, también tengo un canal ahí de, de, de cotorreo político, y bueno, también en mi columna en Milenio, que es de, de lunes a viernes, tanto en milenio.com, como en el periódico impreso, se llama Política Cero, de lunes a viernes, ah, no, hay, no hay, ha sido, ahí pueden caerle, los domingos en Operación Mamut, en el, canal once, a las diez de la noche, grandes sketch políticos, muy divertidos, de veras, revisen el, el, el YouTube, te van a divertir, grandes sketches, hay, hay, hay hasta un capítulo, ya va dos veces que vas, ¿no? Me quedo maestro, allí, ¿de has sido dos veces? Sí, dos veces, de los pocos que he repetido, de los pocos que he repetido, entonces muchas, es muy divertido que hayan ahí, y los sábados, los sábados a las siete y media de la noche, en, en el Teatro Bar, El Vicio, en Cuyacuá, en Cuyacán, Madrid número trece, está la obra, El Eterno Femenino, un homenaje, cabareteado a Rosario Castellanos, entonces estamos ahí, haciendo esta obra, muy divertida, está Ceci Sotres, Nora Huerta, está Conchi León, grandísima actriz, y acá, su charla de confianza, Jairo Calixto Albarán, entonces, maestro, tienes que ir también, llevar a tus amigos, a tus amiguis, a tu tropa, para que vayan al vicio, mi querido máster. Conce que sí voy, te lo prometo, mi querido Jairo, por lo pronto, te mando un abrazo, y qué bueno que tú, si hayas llegado, a cumplirle la audiencia, de Sin Censura, ya, un abrazo. y sin sueño, y ya bañado. Eso, eso, eso. Abrazos, abrazos a toda la banda, de Sin Censura. Claro que sí. Antes de ir con, el diputado, Gerardo Fernández de Oroña, quiero saludar al maestro, pero, pero,